La Cátedra Huaycaipuro Los temas principales que discutió el pueblo de Huaycaipuro este jueves 13 de julio La resolución, repito, contempla el acto del fuego y la explosión aérea Para la guerra en tierra, la OTAN tiene ejércitos de mercenarios Como pueden estar aquí en cualquier momento, ya están Pero que pueden estar en el asunto en cualquier momento Entonces, la OTAN, el secretario general de Naciones Unidas Que estaba con la invasión, Ban Ki-moon Generalmente los secretarios generales, uno no puede confiar en ellos Para esta y otras informaciones, te invitamos a visitar nuestra página web www.alcaldiadehuaycaipuro.gov.be Y suscríbete a nuestro canal en YouTube Alcaldía de Huaycaipuro